Si usted quiere contraer nupcias, este es el momento. El Registro Civil anunció jornada de matrimonios comunitarios de cara al 14 de febrero. Tome nota. Tenemos boda en puerta. La cita es el próximo 14 de febrero, según la primera jornada de matrimonios comunitarios que organiza la Dirección General del Registro del Estado Civil de Puebla con cupo limitado. Los interesados deben presentar los siguientes requisitos. Acta de nacimiento de las personas que pretenden contraer matrimonio civil, CURP, identificación oficial vigente con fotografía de los pretensos, certificado médico prenupcial de cada uno, no mayor a 15 días naturales de expedición, dos testigos con identificación vigente y acta de presentación matrimonial que deberá tramitarse en el juzgado 8 días antes de la celebración de la unión conyugal. Todos estos documentos se deben presentar en original y copia. Así es que quienes deseen contraer nupcias por la vía civil tienen hasta el 3 de febrero para acudir al Registro del Estado Civil de las Personas, específicamente a la Subdirección de Coordinación de Juzgados, con la documentación para una previa valoración en un horario de 13 a 15 horas.